¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal de Emma Juega Hoy vamos a jugar Roblox, un hobby de Barbie malvata Ok, vamos a empezar Oh, la casa Barbie está muy bonita Ok Creo que ahí vamos, creo que es por aquí Sin duda, o sea que vámonos Ok, creo que le tengo que dar carterazos Ah, como le doy carterazos Ahí está Toma, 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 toma Listo Vamos por el túnel Oh, aquí también Toma, 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 toma Toma ¡Ah! ¿Pero cuánto dura esta puerta? Chicos, no tiene sentido Toma Por fin Vamos, vamos, vamos Bien, y el otro Y este Pero que oye Tengo que dar un servicio Ah, no Tengo un servicio Ay, sí, que lindo Amo 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 la cama Quiero tener Listo Creo que no va a subir Ah, no Ahora sí no va a subir Vamos Vamos No, la Barbie No No, 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 no Ok A ver, voy a fijarme si hay más otra vez Ok, vámonos Corre Ay, la Barbie, ay, la Barbie Esa no es Barbie Toma, toma, pícale Pícale Hay que picarle Ah, no puedo Corran, corran, corran Vamos a correr, correr, correr Si le distraemos más a Barbie La mato Ahí va muy rápido, chicos Acá me paro un minisegundito Aprieto y me voy Ay Vamos, 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 chicos Ay, ay, ay Ok, vamos, vamos, vamos No quiero tener problemas contigo, Barbie Adiós Creo que sí me dejo vivir así más rápido Ok Va Oh, no Pero ¿por qué está esto en la casa de Barbie Si Barbie no es así? ¿Quién sabe? Vamos Ya que Me lo voy a agarrar las carteras Que me gusta agarrar la mesa Pero vamos a agarrarlas No sé por qué Pero me gusta Me gusta agarrar Uy, ay No No Ahora que tengo que esperar No Creo que se pasa por aquí también, pero No, Dios mío Bien, vamos Esperamos Hay que decirle a los pases Vamos Esperamos Ok Ok, ya entendí Antes no me enmargué, ¿no? Bueno, vamos Hay que ponerlo de vuelta El botón ¿Cuál era el botón? Ah, no puedo Ok, ya Ok Esto de elevador No sé por qué Me da miedo Ay, por nada Me hacen puré Allá Ay, chicos Casi me hacen puré Estamos encarcelados No Oh, oh Creo que hay que Se activar la Electricidad Ah, no Romper los cables Se ve que esta cárcel Es eléctrica O sea Porque es eléctrica Ah No, hay que correr No, chicos Ok, vamos Sin miedo al éxito Ya está difícil, chicos Ah Está re que te difícil Ah No 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 pude perder así Bueno, vamos Tú acompáñame, amiga No Vamos, vamos Vamos Ah ¿Por qué pierdo ahí? ¿Por qué? Mmm Ok, voy a ir lento aquí Acá también que es donde más pierdo Qué odio es esto Verdad No No, chicos Ok, vamos de vuelta Treinta horas más tarde Vámonos 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 con cuidado Para no perder el cuidado Ok, chicos Yo soy los changuitos Y listo Vámonos Vámonos En la escalerita Vámonos Ahí está No, 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 no Ok, chicos No está tan difícil Ahí está Vámonos 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 Ok, y ahora me falta el otro. ¡Deja de morir, Emma! Ok, ahí está. ¡No! Esto está muy difícil, chicos. ¿Me lo ves? La tercera es la vencida. Ok. Ahí agarraría, pero me parece que está muy bien difícil. Vamos. Ahí. Eso. ¡Sí! Con cuidado, Emma. Con cuidado. ¡Corre! Por fin lo pasamos. Uy, ahora creo que queremos quebrar siete. Ok, vamos. ¡Vámonos, chicos! ¡Uy, este descansar, ¿qué pasa? Ok, no entiendo por qué son estos. ¡Ah, vámonos! ¡Ah, tengo que agarrarlas! ¡Ahí! ¡Y la! ¡Ahí creo que me voy a ir por el camino de él! ¡Ah! ¡Está tan difícil! ¡Drop! ¡No! Porque por acá existe... Todo bien, todo bien. No hubieron problemas. Salto. Salto. Vamos a poner el camino de la cartera. Que ya saben que Emma es extrema. Lo que era hacer todo por esa simple cartera. Y agarramos la última. Ok. Ok. Creo que también se podía hacer soltando. No sé por aquí están estos. Se podía hacer por aquí la mente. Creo que soltando. No sé por aquí. No sé por aquí. Aquí sí que no sé por aquí. Pero aquí... Y aquí... Sí se puede. No entiendo. ¡Ah! ¡Drop ya! Ok, vámonos, vámonos. ¡No, la Barbie! ¡No, no, no, no! Deja de burlarte. ¡Barbie malcriada! Ok, quiero cagarles con la bazooka. Listo. ¡Ay, Barbie! ¿Qué te pasa, Barbie? Uy, le quitan mucho. Le quiero ciego. ¡Ciego! No, Barbie, te odio. ¡Barbie, te odio! ¡Ya estás muerta! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Que te odio, Barbie! Toma, listo. Ok. Llegamos. ¡Ah! ¡No! ¡He muerto! ¿Qué? ¡What the fuck! ¡No! ¡Salta, Emma, salta! ¡No puedo! ¡Chicos! Ok. Vamos a reiniciarme. ¡Ven, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Listo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay, no! ¡Salta! 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 ¡No, está peor! ¡Uff! ¡Sí, está muy colorido! ¡Y las escaleras estas no me convencen! ¡Y! ¡Oh, oh! ¡Con cuidado, Emma! ¡Que todo el equilibrio no es de suena! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Calma, Emma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¿Se imaginan que estoy aquí y me aparece la barba de ahí? ¡Ay, no! ¡Ya me está dando miedo! ¡Me muevo porque esto no me mueve! ¡Ay, no! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Que tengo que desatar mi ira! ¡Ok, esta era fácil! ¡Y eso! ¡Ok, chicos! ¡No me di cuenta! ¡Está mi hermana! ¡Aquí está! ¡Hola, Toffee! ¡Hola, Sofía! ¡Oh, no! ¡Es más propio que yo! ¡Oh! ¡Más propio que yo! ¡Mi hermanita de cuatro años! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Sofía! ¡Ven! ¡Pero cuántas maderas nos van a poner! ¡Estamos con la velada! ¡No quiero! ¡Estoy volviendo loca! ¡A desatar este! ¡No sé! ¡Creo que estamos hackeando algo! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡No me voy a parar en la lava! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡El otro! ¡Adiós, la va! ¡Ay, no! ¡Por qué! ¡Ay, bueno! ¡Ya se ha todo desactivado! ¡Ok! ¡Mi hermanita me va negando! ¡No sé por qué! ¡Ay, mira! ¡Qué buena que Dios me espera! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? Tengo que desatar mi vida en un lado. En algún lado tengo que desatarme. ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Qué hermanita creo que se quedó detrás! ¡Creo! ¡Ah! ¡Rompite! ¡Sí, se quedó detrás! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, se ve que está así! ¡Ahí está! Ok, vámonos, 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 vámonos. ¡No! ¡No! ¡Tribli bárbido! Ah, pero son en unas. ¡Ah, son en unas pero rápidas! Agarro la cartera y me voy, agarro la cartera y me voy, agarro la cartera y me voy. ¡Ay! y esas bolillas que son agresivas no me quiero, no quiero en la carrera creo que tengo que subir, creo sí, para subir, ojo los rayos ¡corre! ¡corre, Emma, corre! ¡no, perdí! ¡no! ¡ya! sube, 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 sube ¡ah! ¡no, ya perdí, pero no, ve! ¡ay! ya le estoy copiando todo ¡no! ¡no, chicos! ¡ay, ya tardí! me voy a ir por la pared entonces me he hecho más fácil mucho más fácil o sea ¿me entienden? ¿qué llevas? ven eso en lo que llamas a fratiquilla pasarlo en paz sin gritar efectivamente ¡ah! casi, casi ok aquí, ahí listo ¡subimos! listo ¡oh, qué linda desbaradilla! ¡ah! ¡ah! ya se me va no tuve que haber saltado creo bueno, ni modo vámonos pero ¡qué grande que es! ¿dónde? me gusta mucho esta pared esta se queda menos me encantan ¡ay! yo las quiero estoy envidiando todo Barbie ¡no! ok vamos a agarrar las carteritas como que se camuflan porque casi no se ven porque como todo es rosado una tirolesa me parece ¡sí! una tirolesa no creo que es una soga una soga ¡ay! perdona es muy fácil vamos y una tirolesa vámonos corremos vamos quedamos ¡ay! pero no creo no me parece Barbie ¿no? no no me parece Barbie pensé que sí pero no me parece Barbie todo en paz pasito lento voy a agarrar la carterita ahora me voy cuidado cuidado Emma cuidado vamos rápido creo que esto se me hace más sucia ahí la cartera vamos ¡no! la Barbie ¡no! no 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 esto ya se pasó ¡ay! una Barbie ¡no no no! no ni modo me va a tocar derrotarla encima no es una ¡Barbie! tú eres la normal te derroté vámonos 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 córrele ¡toma! 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 la maté la maté creo que la maté yo a ella o vámonos la maté la maté y se cojo pero la maté ¡Barbie! ¡Barbie! sí 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 vámonos ok Barbie se queda ok ¡ay no! ¿por qué voy trabada? ¡sí! un amiguito si es que le ha gustado mucho este videito recuerden darle su like suscribirse recuerden darle suscribirse y darle la campanita para no perderse ninguno de mis videos y bye ¡ay!